los temas. Déjeme saludar al maestro Francisco Paco Cruz, autor de libros de referencia como García Luna, el señor de la muerte, y autor de este libro que ya estamos esperando en librerías y tiendas de autoservicio, las damas del poder, estamos frotándonos las manos, orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Querido Paco, maestro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Vicente, ¿cómo estás? Buenas tardes, pues nos ponemos a reír o a llorar con la oposición, Vicente. Movimiento, mira, ¿viste el entusiasmo con el que recibieron a Samuel? Esos aplausos van y ellos lo creen, pero está bien, está bien, mira, este movimiento ciudadano está roto, el PRI no está roto, está desfundado completamente, está desfundado así, pero, pero ¿qué vamos a hacer, Vicente? Están este, pues están esperando un milagro, pero, pero está bien, sus encuestas, pues, hay que nos diga quién las hizo, cómo las hicieron, cómo las levantaron, sus márgenes de error, pero, pero bueno, Vicente, tampoco podemos decirles que no, está dando sus números ahí, Samuel no quiere participar porque no es su momento, Luis Donaldo tampoco quiere participar, este, Alfaro, Alfaro está rompiendo prácticamente con Dante, así que, ¿qué esperan? Bueno, no lo sé, la verdad, bueno, como dijo él, primero vámonos de vacaciones, así que, este, vámonos de vacaciones, Vicente, ya los encontramos después de que regresen de vacaciones, ¿no? Así es, oye, Paco, a ver, este tema que en algún momento llevó, vamos a ser sinceros, a Donald Trump, a la presidencia de Estados Unidos, se vuelve a revivir, regresa a ese sentimiento anti-mexicano en la política y en los medios de comunicación ultraconservadores en Estados Unidos, ya tú tendrás opiniones y comentarios, pero quiero decirle a la gente que México se ha convertido este fin de semana en el tema central de la cumbre de liderazgo familiar en Des Moines, Iowa, luego de que el comentarista extremista Tucker Carson sugirió bombardear México porque para Estados Unidos representa una amenaza mayor que Rusia, obviamente, este, este comentario es de extrema derecha como los hechos por senadores y representantes republicanos que, pues que en este mismo sentimiento llevan a querer, buscar, agarrar a México como piñata rumbo a los procesos electorales en Estados Unidos, algo que, pues desde, desde nuestras trincheras tenemos que combatir, ya el presidente ha empezado a hacer lo suyo, pues desde esta trinchera hay que analizar los dichos porque habría personajes en nuestro México lindo y querido que estarían dispuestos a darle la razón a esos extremistas, también hay que decirlo, Paco. Ah, no, sí, mira Vicente, los señalamientos de Tucker que, además hay que decirlo, no es un comentarista desconocido, hay que recordarlo, trabajó en MSNBC, en CNN, en Fox News, de donde lo despiden por comentarios racistas y violentos, este, pero además los hace en una reunión a la que aquí acuden algunos candidatos a la presidencia de la república o de la presidencia de Estados Unidos y lo convierte en un tema, como dices tú bien, en su momento pasó con Trump, lo convierte en un tema que además es tema de una docena de legisladores extremistas como el demócrata Bob Menéndez, los republicanos Ted Cruz, Marco Rubio, que fueron aliados de Donald Trump y de del gobernador ultraderechista de Florida, Ron De Santis, que también pretende la candidatura presidencial del partido republicano en caso de que Trump tenga problemas y pretende convertirse, están muy lejos ciertamente, pero mira, el hecho de que en encuentros como esta cumbre por la familia salgan y ya no se hable solo de proponer que haya bases militares de Estados Unidos en México, sino que recuerdas que haya bombardeos directos, ellos dicen a los enclaves de grupos de narcotraficantes, este, sin tener ninguna certeza, sin dar ninguna prueba, y cuando se ha demostrado que son los estadounidenses los que más trafican por ejemplo, fentanilo, que es lo que ahora les, los tiene como en una paranoia, pero se ha demostrado que son ellos, entonces cuando hay esta, estas cuestiones violentas, hay que retomar, hay que retomarlo, mira, este, porque además sale, sale en un tema cuando, cuando hace preguntas sobre Ucrania, cuando hace preguntas a, a sobre Ucrania, y al, al, al senador, fíjate, al senador Tim Scott, que es el único, el único afroestadounidense, afroamericano, dicen ellos, en, en el partido republicano, y que también aspira, que es de Carolina del Sur, hay que aclarar, que también aspira a la presidencia, a la candidatura presidencial republicana, este, y que también se ha, se ha promulgado, pronunciado, por, por intervenir en México, es decir, va a ser un tema recurrente que no podemos, que no podemos, este, dejar de lado, porque es una reunión a, a donde hay, o un encuentro a donde hay candidatos o precandidatos presidenciales republicanos, si es un tema donde dice, este, mira, por ejemplo, dice, no conozco a nadie, a ningún estadounidense que haya sido asesinado en Rusia, pero conozco personalmente a personas que han sido asesinadas en México, es decir, están asusando, están asusando, y senadores como, como, como Scott, también se han pronunciado por, por, por militarizar prácticamente toda la frontera con México, en, en mayo pasado, en mayo pasado, Tim Scott dijo que de llegar a la presidencia prácticamente militarizaría toda la frontera, así que lo que están haciendo, Vicente, aunque nosotros de pronto lo perdamos de vista, aunque de pronto disminuya un poco el tema, finalmente ellos tienen elecciones en dos mil veinticuatro, nosotros tenemos en dos mil veinticuatro, y va a ser un tema, y el, este, hay, ahí, si ganan los republicanos, verdaderamente sí hay que tener un poco de preocupación, un poco de cuidado, porque no debemos olvidar nunca, cómo llegó Donald Trump a la presidencia, y qué discurso, Vicente. Pero son unos sinvergüenzas estos personajes, maestro, porque hacen estas declaraciones a sólo días de que se haya confirmado un caso de venta, o más o menos al estilo García Luna, por parte de, venta de información a cárteles de la droga mexicanos, por parte de miembros de las instituciones de Estados Unidos, como el FBI, y la DEA, o sea, los malandros también están del lado estadounidense, para que luego no vayan a, a querernos enjaretar el bad hombres, nada más hacia el sur, por otro digo que son unos sinvergüenzas, unos cínicos. No, sí, Vicente, mira, siempre lo van a hacer, la cuestión es que va a ser una narrativa de campaña, en la que pueden imponer, por qué México es una amenaza menor que Rusia, la narrativa es muy clara, Rusia es una amenaza, pero Rusia no ha matado a ningún estadounidense, en cambio, en cambio México, un país con el que no están en guerra, con el que no están en guerra, este, ha matado y mata todos los días, y siendo su aliado, cuando Rusia es su enemigo, entonces es una, es una narrativa que quieren imponer desde ahora, en reuniones cumbre como esta de la familia, si, no, no, no debían ser una novedad para nosotros, y de pronto debíamos dejarlo pasar, pero recuerda que funcionarios, funcionarios de Donald Trump, advirtieron que en su momento, Donald Trump lo pensó, lo, lo pidió, pidió a su gabinete que le dieran algunas opiniones, y lo, lo detuvieron, lo detuvieron, pero, pero después de la presidencia, se supe, se supo que Trump había incluso ordenado bombardear un par de laboratorios de fentanilo y metanfetaminas, pero por alguna razón, por alguna razón, la que sea, no lo hicieron, recuerda, el exsecretario de defensa, Mark Speer, en su libro Juramento Sagrado, lo dijo, si hay intenciones, entonces, estos tipos, como Tucker, como, como Scott, como De Santis, verdaderamente, sí, tienen intenciones, y esa va a ser su narrativa, a partir de hoy, y hasta que sean las elecciones en dos mil veinticuatro, y además, están tratando de polarizar a la población estadounidense, como aquí, Vicente, la la extrema derecha es así, es violenta por naturaleza, y México es su blanco favorito, son sinvergüenzas, siempre van a ser, ya se ha demostrado que el fentanilo lo trafican ellos, que los grandes laboratorios de medicamentos de Estados Unidos introdujeron el fentanilo, lo van a entender, no lo van a entender, porque es una narrativa de de campaña, pero es una narrativa peligrosa que debemos estar atendiendo, como cuando pasan como ahora, y que vienen de comunicadores que en este caso, sí, sí son influyentes, sí influyen en la opinión de candidatos o precandidatos presidenciales republicanos en Estados Unidos, Vicente. Oye, Paco, pensaba en ti, maestro, cuando leía esto que publica en portada la revista Contralínea, el esquema financiero de Roberto Madrazo para obtener recursos públicos. Tú has estado poniéndole el ojo, periodísticamente hablando, obviamente, a Roberto Madrazo, y este esquema, esta red financiera que dice Sosimo Camacho, es un símil de la que organizó Genaro García Luna, solo que en torno a empresas de comercialización y renta de equipos médicos. Bajo el mismo esquema, se extrajeron recursos públicos por más de siete mil trescientos millones de pesos para beneficiar negocios privados, entre ellos el portal Latinus, cuyo comunicador estelar, Carlos Loret de Mola, llega a percibir treinta y dos millones de pesos al año, únicamente por honorarios. Al mismo tiempo, la nota es nota, la empresa del comunicador recibe decenas de millones de pesos de la red empresarial, revela una investigación en curso de la unidad de inteligencia financiera, algo a lo que hace referencia en esta edición la revista Contralínea, y a eso súmale lo que informaba hace rato que la Fiscalía General de la República está ya al pendiente con dos carpetas de investigación sobre Silvano Aureoles, el exgobernador perredista de Michoacán, porque nadie sabe, nadie supo de los miles de millones de pesos que desapareció, por decirlo de alguna manera, Silvano Aureoles cuando era gobernador de Michoacán, maestro. Ah, Vicente, recuerda que platicamos la semana pasada, este, por qué el Estado de México, bueno, es que ellos controlaban la distribución de medicamentos, pero no es una casualidad, Roberto Madrazo pintado tiene una cercanía muy, muy documentada, muy documentada con el grupo Atlacomulco, él llega al grupo Atlacomulco desde que se murió, desde que murió su papá en un avionazo allá Monterrey, en 1969, lo adopta Carlos Juan González, y él lo acerca a todo el grupo Atlacomulco, él lo crece como si fuera, no tabasqueño, sino parte de la gran familia política mexiquense, que eso es decir, tranza, corrupción, estafa, robos, escándalos. Roberto Madrazo pintado pertenece a la misma generación que los Hank, que los Peña Nieto, aunque sea mayor va, pero es la misma generación criada para saquear al Estado de México. Entonces, no debe ser, no es una novedad que bueno, que se van a conocer las cantidades, que se da a conocer toda esta trama, pero ellos, por ejemplo, desfalcan al Instituto de Salud del Estado de México, desfalcan al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado y Municipios, que es el Issste Local, quiebran sus reservas técnicas, las quiebran Montiel Peña, con ayuda de personajes como Roberto Madrazo, es decir, es un personaje inmerso en la gran corrupción del Estado de México, y eso es uno de los grandes puntos que tiene que atender la maestra Delfina. Recuerda, cuando llega Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, lo primero que detecta es el gran cártel de los medicamentos, que son como diez empresas, todas de políticos, la mayoría de políticos freístas, algunos del PAN, un rector por ahí, y en el Estado de México, es el mismo esquema, hay que recordar que tiene un presupuesto de trescientos cincuenta mil millones de pesos, así libres, aparte de los a las aportaciones federales, aparte de otras cositas que tienen, entonces es es un gobierno que tiene mucho dinero, así que la maestra Delfina, en cuanto llegue, tiene que meter lupa a todos estos escándalos, yo te decía, tiene mucho, es decir, el Estado de México es un acertijo metido en la corrupción, y la maestra Delfina tiene que analizar los contratos que tiene Roberto Madrazo Pintado, que salían del ICEMIM, que salían del Instituto de Salud del Estado, así que tiene todo un trabajo que hacer, porque este pillo, desde allí, financia plataformas, plataformas como Latinos. Decíamos que, mira, Roberto Madrazo Pintado está agazapado, esperando su oportunidad para retomar las riendas del PRI, a través de su hijo Federico Madrazo Rojas, el Pico Rojas, este, el Pico Madrazo, y que están buscando la candidatura del a al gobierno de Tabasco para dos mil veinticuatro, así que hay todavía Madrazo es como una caja de Pandora que va a ir saliendo en en el caso del gobierno del Estado de México, y la maestra Delfina Gómez Álvarez tiene la obligación, y esa sí la obligación, eh, de llegar a revisar estos contratos, y aquellos que se llaman, ah, recuerda, asociaciones público-privadas, que nadie sabe a dónde están, nadie sabe a quiénes las tienen, pero que hacen que la deuda del Estado de México se eleve de cincuenta y cinco mil millones de pesos, como a setenta y cinco mil ochenta mil millones, eh, pero nadie sabe a dónde están esos contratos, así que la maestra Delfina, su equipo, tienen que buscar con lupa, y los primeros, los primeros son los cárteles de los medicamentos, porque si no, hay el riesgo de que en el Estado de México, una vez que el quince de septiembre próximo tome protesta a la maestra Delfina, pase lo mismo que pasó en todo el país, claro, hoy está el presidente, y se pueden hacer contratos aparte, pero el Estado de México es un mundo que casi por cien años gobernó el privicente. Así es, mi querido Paco, pues cerremos invitando a tus redes sociales a seguir buscando García Luna, el señor de la muerte, y estar al pendiente de las damas del poder, querido Paco. Sí, Vicente, estamos a cuatro días, yo regularmente, mira, no hemos programado nada, todo lo que programa la editorial lo programa de una vez que sabemos que el libro está en todas las librerías, pero ya tengo la certeza de que la, a partir del viernes, a las ocho de la mañana, nueve que abran las librerías, sobre todo, se es de de la Ciudad de México hacia afuera, este, el libro ya está disponible, y recibí el fin de semana los reportes de cómo lo, lo están distribuyendo, así que estamos esperando, Vicente, yo ya sabes, arroba Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y nos vemos mañana, Vicente. Muchas gracias. Te mando un abrazo, Paco, el maestro. Gracias, hasta luego. Hablando con nosotros sin censura. Ya, ya.